La enfermedad tromboembólica venosa comprende la trombosis venosa profunda y la embolia aguda de pulmón. Realmente es la tercera enfermedad cardiovascular, es una incidencia muy elevada, un caso por dos mil habitantes y tiene una elevada mortalidad. De ahí la importancia de las nuevas guías de embolia aguda de pulmón que se presentan en este Congreso Europeo de Cardiología con mensajes muy prácticos. Sin duda lo más importante es la elevada mortalidad y en estas guías se trata de evaluar de una forma más fácil el pronóstico, que clásicamente era pronóstico alto, alta mortalidad a los 30 primeros días de la embolia, el paciente presentaba hipotensión, colapso circulatorio y el riesgo bajo, con buen pronóstico. Estas guías añaden un riesgo intermedio que puede ser un intermedio alto e intermedio bajo y en base a la evaluación del índice PESI, que es un score que se ha simplificado para ver el pronóstico de riesgo de estos pacientes, pues encuadramos al paciente en uno u otro grupo y por tanto tomamos las decisiones terapéuticas. O sea que es uno de los avances importantes, nueva clasificación del pronóstico, que es más fácil para el clínico de realizar. Y del punto de vista terapéutico, otra novedad es la inclusión en las guías de los nuevos anticoagulantes orales, ¿verdad? David Gatrán, Riva Roxabán, todos estos nuevos anticoagulantes se incluyen en las guías terapéuticas para tratar el episodio agudo y para tratar también los meses que siguen al episodio agudo en el tratamiento ambulatorio. Otra novedad quizá sería, pues, se añade un poquito el manejo, el diagnóstico y el algoritmo del manejo de la complicación temida a largo plazo de la embolia aguda de pulmón, que es la hipertensión pulmonar trombólica crónica. Se dan las pautas para qué pacientes deben ser tratados quirúrgicamente y también por primera vez se abre la posibilidad de tratamiento médico en este grupo de población. Realmente, estas guías representan un avance importante en el diagnóstico, en el manejo y en el tratamiento de los pacientes. Aún así, siguen habiendo ciertas áreas un poquito de todavía que no tenemos evidencia. Por ejemplo, la aparición de trombos en el angiotac pulmonar en pacientes que están asintomáticos, como hallazgo casual, realmente no sabemos qué significado tiene, si tenemos que tratarlos o no, y al final se acuerda que cuando hay comorbilidad acompañada como es a, pues, tumores o bien fibrilación auricular crónica, pues la decisión es de anticocular al paciente. Otro área de incertidumbre también es la implantación del filtro en la vena cava inferior. Realmente no está estandarizado, no tenemos evidencia en esas situaciones de embolismo pulmonar masivo o cuando el paciente se somete a endartelestima pulmonar, de tal forma que al no existir evidencia positiva en este campo, pues, la implantación preventiva del filtro en la cava inferior, pues, no se dan recomendaciones y requieren estudios prospectivos y controladores adicionales en el futuro. Y, evidentemente, otro área es un poquito la trombolisis en los pacientes que no tienen el elevado riesgo. La trombolisis es el método más eficaz para crear una repercusión rápida, sobre todo en las primeras horas, y es superior a la heparina. Evidentemente no está exenta de riesgos. De momento se sigue considerando la trombolisis como indicada en los grupos de alto riesgo y de elevada mortalidad, por tanto. Los estudios actuales, pues, muestran mejoría de la función ventricular a las pocas horas y es claramente el beneficio que se obtiene al cabo de siete semanas. Pero, hoy por hoy, la trombolisis se sigue reservando para los pacientes realmente de alto riesgo y con compromiso hemodinámico. Y lo que añaden las guías nuevas son estudios muy interesantes, como PEITO, en el que se incluyen a los pacientes con síndrome intermedio, en cuanto a pronóstico, pero en la categoría alto. Y hay nuevas moléculas como el tecneplase, pues, ha demostrado eficacia, aunque, hoy por hoy, todavía no disponemos de este tipo de fibrinolíticos. Otra novedad sería, un poquito, en estos pacientes que no es eficaz la trombolisis, o que no lo indicamos en las guías, o que fracasa la trombolisis, bueno, pues, están empleando otros métodos, digamos, invasivos, con catéteres un poquito para destruir, fraccionar y, de alguna forma, alisar el coágulo, creando también mejor repercusión. Pero, insisto, esto son recomendaciones que se emplean, pero que tienen que ser validadas, puesto que estas guías no lo han hecho.